Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Bueno, de hecho normalmente comienzo diciendo hola, estamos en Pixel Fox Pero en esta ocasión cambié, vaya, puedo, ¿no? Es mi canal Pues estamos resolviendo ahorita varias cositas, como estarán notando Hay hielo creciendo por todos lados, tenemos máquinas trabajando Nos hace falta line para poder fabricar más acero y el acero importante para nuestra, pues para nuestra máquina, ¿no? Para nuestro fantástico cohete La base hasta ahorita luce, no voy a decir bien, luce decente, ¿ok? Hay una serie de cositas como por ejemplo esto, lo tengo planeado para hacer muchísimas máquinas Pero necesito más cohetes y más materiales, por lo tanto todo esto de aquí Pues realmente este no es su arreglo final, ¿no? También me encuentro en una serie de situaciones porque por ejemplo este cubo frío No está funcionando como yo esperaba Realmente quería que fuera, pues mucho más rápido la congelación Creo que el lid no fue el mejor material para hacer Yo creí que sería térmicamente mucho más activo y al final terminó siendo que no ¿Ok? También, por supuesto, aquí todo está frío Pero también queremos crear un sistema de enfriamiento aquí abajo Porque esta parte de aquí no es que sea fría De hecho, ya está aquí el tubo Lo estoy viendo, perfecto Vamos a conectar esto de una vez Bien, ya empezó a moverse Qué bueno, qué bueno Lo ideal creo que sería venir a romper Este para empezar Puse 8, qué rayos Voy a venir a destruir uno de estos Creo que este puente Para empezar Puente, sí, perfecto ¿Para qué? Para que ahora este ¡Ay! Está yendo lento Para que ahora este camino pase por las máquinas Y esta máquina, pues vaya, no se vaya a quemar De hecho, me preocupa un poco la temperatura en la que sales Pero, oye, está bien, mira Si estamos diciendo que aquí tiene 10 grados centígrados Y que salga en 18 No está mal, ¿no? Ahora sí que prefiero que se esté enfriando esto Tenemos un caos aquí Esa es otra cosa de la que quiero platicar con ustedes Porque esto lo quiero modificar Esto no puede estar así ¿Qué? Tiene que cambiar Entre esos pequeños cambios Es hacer un poco más profundo esta alberca La cual voy a darle desde ahorita Para que se vaya modificando Y también tenemos el cubo de peces El cual no lo puse aquí Pero lo cambié O sea, estaba aquí hundido Se hundió de agua Y ya no servía Así que lo voy a volver a cambiar Para ver si con eso podemos meter todos estos peces Que están aquí nada más Pues molestando, ¿no? Muy molesto Estos pececitos También sé que tenemos mucha más agua Es que... Eso es todo lo único Es lo único que puedo decir Pero bueno, ya está Creo que el proyecto de hoy va a ser esto ¿Qué? No puedo hacer nada más La base funciona La comida funciona Todo funciona Lo único que no está funcionando es Pues que no tengo más acero Necesito más acero Ya tenemos el cohete También podría empezar a trabajar En el sistema del cohete Deberíamos poner un tubo Que llegue hasta allá Para empezar a meterle vapor Y por supuesto También tenemos este pequeño proyecto de aquí ¿El cual? ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Lo voy a retomar un poquito Vamos a utilizar La vieja confiable De poner una línea de puras escaleras Para empezar a abrir este camino Sonó tan divertido esto Y supongo que Vamos a empezar a abrir ¿Ok? Ahora, ¿qué prioridad tiene todo esto? 5 ¿Cómo tiene que ser? Muy bien, muy bien Y lo mismo para este lado Aquí hay un geyser Eso me preocupa un poquito Pero bueno, no pasa nada ¿Y qué vamos a hacer aquí? Buena pregunta Verán Aquí tenemos que cerrar un poco Todo esto está lleno de gas Sería fantástico poder aprovecharlo Necesito ver el sistema de programación Ok, quedó hacia arriba Eso quiere decir que la otra programación ¿Qué programación vamos a poner aquí? Similar a esto Lo mismo que está acá Un poquito más largo Queremos empezar a comprimir todo el Todo el ¡Ay! Hidrógeno Que sea posible Para poder utilizarlo Luego cuando queramos Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a empezar a generar un muro Necesitamos Bueno, no, no, no No quiero cerrarlo todavía Porque todavía tengo que poner Todo el mecanismo Y la verdad chicos Me da mucha flojera ¡Ja, ja! ¡Ah! Lo mismo que esto ¡Ey! De hecho es hacia abajo De hecho va a ser igualito a esto Me estaba Me estaba Como Complicándome la vida en la mente Pero la verdad Es que es algo mucho más sencillo Entonces sí Supongo que nada más Va a ser un copy-paste Son los mismos elementos Nada más tengo que buscar los sensores Por ejemplo este Acomodado como tiene que ser Y venir y ponerlo acá ¿Está bien en ese orden? De hecho lo puedo hasta centrar más Y no pasaría nada Eh, podría estar por dentro De todas maneras No es que vaya a ser tan frío Y le voy a dar Como cierto espacio ¿No? Para que pueda seguir produciendo ¿Con qué lo hice? Hierro Eh, bien, 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 bien ¿No? Cometí el error otra vez Que estar siempre pendiente De esos detalles ¿No? Y entonces este va para acá Y Este se conecta a este Así, así Y luego este así ¿Cuáles son los que tengo que poner? Perfecto Sorry Yo no me lo sé de memoria Me costó mucho trabajo averiguarlo Lo tengo todo siempre anotado Yo tomo muchos apuntes aquí Honestamente Este Luego tengo que poner uno de estos Tengo que acomodar de manera que mire De hecho ya estaba mirando Vaya Mal por mí Eh, sí, exactamente Sí Mira, hasta va a quedar oculto Me gusta Este Y este sí A este lado Aquí abajo Excelente Luego si no me equivoco Hay otro Sí, efectivamente Hay otro Dejando un pequeño espacio Luego está el Notgate Uno de mis favoritos No sé por qué Supongo que me gusta el nombre Y luego todo el demás circuito Ya está Todo con hierro Todo con hierro Y pues nada más Hacemos las Conexiones correspondientes ¿No? Este Este estaba aquí Pero tiene que llegar hasta acá Este llega acá Este llega aquí Este llega aquí Y este retoma Y uno afuera Para poner El botón ¿No? El que se va a encargar de Si esto Se reanuda o no Obviamente voy a requerir Más escaleras Tengo que poner Una justamente aquí Y también tengo que poner Una bomba de aire ¿Ok? En este lado Son varias cositas Esto sí es una chambota Pero el punto es que Esto si funciona Está excelente Para estar acumulando Ahora ¿Cómo se va a enfriar? Se va a enfriar Con el agua Aquí Bueno de hecho Sí con agua Pero no es este arreglo Ahm Oh no ¿Qué? Ya, ya vi Ya vi Ya vi Como tiene un pequeño error Aquí tengo que cerrar Este espacio ¿Ok? Vamos a poner un cubito ahí Y de hecho Me urge que lo cierren Así que ¡Vengan rápido! Se me sale el agua Se inunda todo Aquí abajo No importa Voy a poner otra bomba Para regresar Todos los líquidos De hecho Estaba pensando Realmente en poner Una bomba aquí también ¿Eh? Crear esto Como mi mega alberca gigante Que bueno También por eso Es esto ¿No? Aquí se va a generar Una alberca gigante Esto lo voy a cerrar Y toda la parte de petróleo Va a estar separada Muy bonito Muy agradable A decir verdad No lo pensé De esta forma Pero me gusta Como va La idea ¿No? Esa es la magia Ir improvisando En el momento Aparte aquí me gusta Que tengan trajes Porque esto facilita Mucho más la vida También voy a darle Prioridad a esto No se la puse Eso está mal Muy 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 mal Voy a requerir Otra entrada Por cierto Yo creo que Otra entrada La voy a poner Aquí abajo De cuatro Y por supuesto Una escalera Que ¡Ah! Que hago honor A esto ¿No? Ahí está Listo Limpia Una escalera limpia Aquí arriba Voy a dejar Un poco de agua Voy a hacer Una pequeña piscinita Y voy a poner Una máquina de vapor Solamente pues Para que el calor Lo transforme En energía Aunque la verdad No es que me burja La energía O sea Eso es algo que Pues voy a conectar A este sistema Pero ya no me importa Tanto ¿No? O sea Es solamente para destruir El calor Ese es el objetivo Realmente Al final Eso es todo Miren esto Pero que delicia No, 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 no ¿No es genial? Divino Precioso Este ¿Cómo vamos aquí Con esta agua? Ah, fantástico En algún momento Las cosas se descontrolaron Y esto pasó Bueno Hay una manera De solucionar esto Y lo digo en serio Si existe una forma De solucionar esto Y es muy sencilla Vamos a tener que cortar Ese sistema Y vamos a tener que poner Un método De desinfección De agua Sé que suena raro Sé que suena extraño Tal vez para algunos Pero se puede hacer Es algo que se arregla Entonces Lo único que tenemos Que empezar a trabajar Ahorita Es una nueva habitación La cual va a estar aquí De este lado Justo donde están Ahorita Trabajando De hecho ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con aislante Voy a quitar todo esto Y quiero poner aislante ¿Ok? Y tenemos que hacer Un pequeño hueco Aquí Dejaré que se sigan Contaminando Con bacterias Porque de todas maneras Creo que puedo generar Ahorita Vitaminas ¿No? Cosas por el estilo Vitaminas Masticables Suplemento Reduce chance Of contraer Germantisis ¿Y qué necesito Para esto? Carbón No ¿No hay pimienta pincha? Sé que tengo Pero tampoco Tampoco Semillerizo Interesante Medical pack ¿Para qué sirve esto? Bien Lamentablemente No Sí Sin ningún problema Vamos a producir Unos cuantas Unas 10 Y vamos a ver Cómo nos va Según yo Alguien debe tener Doctoring No Para solucionar Este pequeño problema En especial Porque ya tengo Un enfermo Ruby está enferma Eso no es bueno No, no, no No lo es Tal vez sea buena idea Venir a limpiar Esta agua Antes de dejar Que Construya No sé Solo digo Gracias 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 Este También tendrían Que ponerme A Uy Qué horrible eso Tendría que ponerme A Buscar Fósil En la parte Aquí Inferior Debe haber Más fósil Debe haber Mucho más Mira por ejemplo Allá hay En toda esta parte Que estoy excavando ¿Hay algo? Sí Hay algo de fósil Podríamos empezar A trabajar ahí También De este lado También No sé Supongo que Cuando terminen Eso Estaría Padre Que le vengan Echar un poco De kilos Acá Y poder Seguir Haciendo Más acero Esta bomba La voy a cambiar De lugar No puede Estar aquí El agua Que usamos No solamente Es ¿Esto se Contamino? No Gracias El cielo No Bien No sé Si el agua Salada Se Digo Ya vimos Que si Tiene Pero No sé De que Tantas Otras Formas Se pueda Contaminar ¿Sabéis Qué? Por si Las moscas Deberíamos Romper Este tubo No quiero Correr Riesgos Y de que El agua De reserva Ahí se Me Contamine ¿Cuánto Tengo De agua Aquí? Tengo Bastante Agua De reserva Sin Microbios Bien Ahora que Ya terminaron Por favor Prioridad A eso ¿Ok? Oxígeno ¿Cómo Vamos? El juego Se llama Así No lo Olviden Bien 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 Excelente ¿No han Venido De construir Esto? Chicos ¿Son Lentos O Qué? Aquí tenemos Buenos Materiales Por favor Hagan su Esfuerzo Bien Están haciendo Petróleo Muy bien Chiquitines Muy bien Ustedes Sigan así Son un orgullo Para esta familia Veamos Veamos Ni siquiera Chequeé Qué día Estamos Pero estamos En el 442 Supongo Que en el 450 Podríamos Pararle a esto Hoy es 500 años Bueno 500 años 500 días Un año 365 días Fantásticos En este Pequeño Paraíso Tú Estás Descansando Ok Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Las esculturas Quedaron Fantásticas Lo tengo que Reconocer Un éxito Para ellos Sin duda Un 10 Esos contos Ya están Generando Energía 380 Bien Están en su Máximo Según yo Es lo que puede En general 380 Y punto Es lo mismo Que estuviera En el sol Ahorita Vamos a ver Que nos Llegó Claro Sí Cobre Esos materiales Que no puedo Recuperar En el mundo Los puedo Recuperar Ahí Bien Ya hicieron Su chamba Vamos a empezar Ah No pueden llegar Ahí Ok Subamos Hasta acá Está excelente Y tenemos Que desmantelar Las escaleras De poco a poco Ok Digo No es que Las escaleras Afecten El sistema Realmente No lo hacen Pero No sé No me gusta Estéticamente Cómo se ve Además También tenemos Que terminar Aquí Y creo Que lo ideal Sería hacer El motor De vapor Con acero Así que Gracias 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 Mira Que hay Fósil Excelente Es más Por favor Te suplico Que si alcanzas Que piques ese Y si no alcanzas No te preocupes Aquí te voy a preparar Una escalera Pero no se lo digas A nadie Porque se ve Muy antiestético Supongo que aquí arriba Ya lo terminaron Ahorita son unos pros Para la construcción Les faltó Les faltó poquito Tantito Tantito No big deal Seguimos cocinando Esas barras Horribles ¿Verdad? ¿Saben qué? También ya tenemos El otro tipo de cocina Y no No la hemos Implementado Podrían hacer Todavía mejores Alimentos Y creo que los necesito Oye Eres lentísima Ruby ¿Tú eres la que está Cocinando? ¿Y nuestro chef? Catalina Arte Uff Cocina nada ¿Qué? O sea Eras tú ¿Cómo te atreves A engañarme Así Catalina? Si no te gusta La cocina Solo dímelo Tienes que engañarme De esa forma Con razón No estamos aumentando Nuestra cocina Nosotros Nunca van a subir Los alimentos así Muy mal Muy mal De verdad Tantito Decepcionado Bien Ahí está la fiera Catalina O sea También tú Te pasas Bien ¿Por qué estamos Abriendo esto aquí? Ahorita se los comentaré Pero Lo primero es tener Que abrir un poco más La sección No creo que sea necesario Tanto Y Ah No podemos picar acá Ok Vamos a hacerlo por aquí Bueno Que sean las cuatro Casillas de una vez ¿No? Sí, mejor Eh Siete Vamos a ver si lo pueden hacer No van a alcanzar el techo ¿Cierto? Ok Así Para que puedan construir a gusto Otra cosa Es el cielo Tenemos que hacer otro tipo de investigación La cual no tenemos en este preciso momento Pero Que Nos va a permitir pues sacar La tecnología que nos hace falta Estaba buscando el destructor de granos Aquí está Porque no sé si se puede usar algo con ese material que está allá arriba Arenisca Obsidiana Hierro Granito Amalgama Fósil Ento Osiltulimo Cáscara Amena Polker Cerámica Smallshire Wow Cómo suenan cuando todos duermen Está intenso Eh ¿Cómo se llama esta cosa? Regolito ¿Qué funciona con regolito? ¿Para qué sirve la regolita? A ver Yo lo ignoro Pues yo te quiero ver la temperatura Bien Bien Así está bien Está excelente Bien Esto de aquí ya funciona Estoy contento Sigamos desmantelándolo de poco a poco Aquí van hasta las puertas O sea No hace falta Son tres Una Dos Tres Tenemos que quitar todo esto Ok Esta parte de aquí También me preocupa tantito Sigo sacando mucha agua Bueno De hecho Nada más estoy circulando el agua Ey Un momento Ajá 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 Oh claro No está funcionando Porque ahorita No No estoy usando esa agua Sí Fantástico Supongo que la quiero Desechar Tendría que romper un tubo Supongo que sería este tubo Tubería de líquido aislante Sí La quiero romper Bien Rómpalo Ey Ya bajó un poco Nice No lo quiero romper así todo de jalón Porque luego lo hacen en el orden equivocado Y hay que volver a reconstruir Y eso en show Y lo detesto Y ya saben cómo es esto Supongo que la válvula que voy a tener Perdón no es válvula Que la bomba que voy a tener que meter ahí Va a tener que ser de acero Porque no me imagino otro material que aguante altas temperaturas Esto de aquí se están tardando más de lo que esperaba Vamos a ponerlo en siete Nada mal Esto todos los peces Y prioridad nueve Si hay un pez por ahí Creo que se lo lleven de una vez Ay el estrés es tan Gigantesco ¿Vara Joshua? Bien estresado estás chico Bien fiera Atelina Al fin en donde tienes que estar estás Oye Dejé a medias este proyecto de las habitaciones Habiendo tantos chicos tan felices ahorita con sus nuevas habitaciones Por cierto no sé ustedes Pero me gustó ese sistema de cuadrados ¿No? Como imaginando que subieron un punto de rango Que esto Por cierto mis chicos Voy a generar luego hasta arriba en el espacio Unas habitaciones de lujo Enormes Que van a decir Oh por Dios Voy a utilizar los materiales más caros para eso Pero bueno Ahorita no es el punto Es el mismo material Plástico Ok Una aquí Otra 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 aquí Sorry que lo diga esto en voz alta Ahí no se ve Ahí no se ve Entonces no importa No importa Si importa Si importa Bien Aún tengo plástico De hecho la fábrica de plástico La quería poner por aquí también Que es muy caliente Entonces Pues para aprovechar ¿No? Pero supongo que será cuando termine esto De hecho el cubo frío Para eso era Supuestamente 21 grados No han terminado esto No me lo puedo creer Están lentísimos Mis pequeños duplicantes Lentísimos A ver Por lo menos el de abajo Si ya lo hicieron Eso Míralo 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 Perdón Disculpen lo que les dije Disculpenme mucho La prioridad es esto Aquí vamos a poner ya Nuestra primera puerta La cual La verdad No es tan importante Cual es la que usamos Ah Hierro Esta Aquí tiene que ir Aquí tiene que venir Nuestro Otro cubito Lo estamos haciendo de Granito Creo que podemos hacer algo más fuerte No Con fósil Y ahí ya tenemos fósil Chicos Fósil Es con fósil ¿No? Ajá Entonces ¿Qué nos hace falta? Es que más bien Nadie lo está viniendo a hacer ¿Verdad? Ok Aumenté la prioridad Espero que ya Alguien venga Directamente Es más ¿Cuál va a esperar? Apenas amaneciendo Los voy a poner a trabajar En esto Ahorita A ver si con eso ya cumple Que ser mucho Chicos O sea Por favor Si hay Ridículos Se atreven a escaparse Así de sus responsabilidades Tantito decepcionado Chicos Tantito Muy mal ¿Cuánto acero ya pudimos Haber hecho? ¿Cuánto? ¿Más? ¿Qué? ¿Pero ¿Pero ¿Qué? ¿A dónde van ustedes? Por comida Ah bueno Si tal vez Tienes hambre Tiene todo el sentido Y vienes aquí arriba Por Eh Supongo que por esto ¿Verdad? 11 kilogramos No creo Uff Es un viaje largo ¿Verdad chicos? Si tuviera más plástico Podría ser un túnel Pero también chupa más energía Eso me molesta Vienes por sal Ay mi vida Vos por sal Dios mío La verdad no me lo imaginaba ¿Esto se pueden recoger? No Eh X Fallaron ante mis gustos Gracias 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 Todo esto Bien Gracias También Y si lo bajamos ahora 19 grados Está bien Poquito a poquito Le vamos a ir bajando Cada vez más La temperatura Está bonito este lugar De verdad Mucho mejor Que en partidas pasadas Aquí puede entrar Un cuadro No lo he hecho Y creo que no lo voy a hacer No quiero que se Se distraigan Con otras cosas A ver Aquí Obviamente Hay muchas cosas Que se pueden deconstruir Si no me equivoco Esta puerta Sí Pero esta puerta No O es que Ahí hay un cable No Curioso Pero no importa Entonces Vamos a poner Una escalera Igual El segundo piso Me vale Que haya muebles O no Yo voy a respetar Mi sistema Y punto Hey Un pez logró llegar Hasta aquí Aparentemente Bravo Éxito Eres un campeón Lo lograste Y sin la ayuda De nadie Felicitaciones Bien Ya pusieron una ya Vamos a poner La siguiente Acuéstate Vamos a poner El siguiente Block Y hay que quitar La siguiente Escalera También hay que poner El siguiente Block De aquí Nada mal Nada mal Ay Dios mío Voy a esperar A que saquen Un poco Todos los demás Trabajen En sus pendientes Y voy a esperar A que saquen Esto Que ni siquiera Sé lo que Estás produciendo Ok Chill Muy bien Necesito más Voy a dedicar A alguien Directamente A esto Una vez Se los digo Hasta que empiecen A fabricar Otro Necesito que Venga alguien Venga a golpear Y el primer golpe Lo desconecto Gracias Ahora si Ya no hay pretextos ¿Verdad? Ah En tu caso Si Si tengo pretextos Ah Conectamos esto Con esto Un poco más Solo un poco más Tú 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 Y ahora En lo que lo vienen A desconectar Por favor Ah Se me ocurrió Hacerlo en la noche Fantástico Pero si Si alguien Si llegó Qué bueno Eso Le fue suficiente Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Sigue acumulando Y hasta ahí Llego Obviamente Esto sigue siendo Prioridad 9 Todavía nos faltaría Otra puerta Pero hasta que pongan Esa Voy a cerrar Allá Otra bomba Cierto Lo olvidaba Prioridad 9 Aquí también Necesito bajar Esto Unos cuantos pisos Mira los que son Dedicados a cavar Caban Muy bien Porque otra vez Hay agua Sucia Y de hecho Viene de aquí No entiendo Cómo nos gana De hecho Es toda una línea De agua sucia Esto es Un problema enorme No Es un hecho Que ya no puedo Manejar Este sistema Creí que Este sistema Funcionaría Pero no Qué pasa Se acaba la corriente Y esto se muere Y de hecho Cómo se acabó La corriente Aquí Yo no entiendo Vamos a ver Lo siguiente Según yo Con esto Y esto Debería haber Un poco de energía Vamos a tener que romper Acá Bueno La ventaja Es que toda esta agua Está hasta el tope Así que vamos a romper Aquí también ¿Qué tienes para mí? DRECO Supongo Ok Y vamos a ver Hay que cambiar esto Ok Esto Ya no nos sirve Lo voy a desmantelar Y voy a poner Un filtro aquí Mi modus De los costosos Costosos Pero seguro Ese es el punto ¿No? Sorry campeones Pero si va a tener Que hacer la situación Si no puse Prioridad 9 Esto Ah Es que tampoco Van a poder pasar Y ahí el verdadero problema Todos olviden esto No tiene caso Si alguien va Y lo hace rápido Será mejor Ok Esto ya lo pusieron A hacer funcionar Excelente Pero el chiste Es este Bien Necesito que alguien Lo venga a manejar Por favor Un poco de energía Para que funcione Para que funcione El petróleo Por favor Gracias Ahora bien Sistemas de filtro De líquido El costoso filtro Ok Voy a poner aquí Viva la vida Bien Ya está Que bueno Sin fabricación En cola Y tarea pendiente Tienes acero Para hacer por siempre Como que fabricación Sin cola Siguen estos en 9 Si Pues tenemos que poner A hacer algo allá Pronto Lo único que quiero Que salga de aquí Es agua limpia Ok Así de sencillo Todo lo demás Me lo tiras Por favor Ahora escogemos La máquina Que quiero que salga De allá Agua Punto Y sin más pleitos ¿Qué pasa con todo esto? Ya saben Lo que va a pasar Ahorita Necesito Un fontanero Y vamos a tener Que venir A abrir acá Y vamos a tener Que cerrar Estas Bien Bien Ah Demonios También te vamos a tener Que abrir estas Lo olvidaba Si no No las pueden reparar Todo esto ¿En qué prioridad? Ya saben cuál ¿Qué es esto? ¿Por qué está Deconstruido aquí? No Yo puse esto Ah Claro Si no ¿Qué sería Todo esto? Ay Tampoco han ido Deconstruir ahí Híjoles Están buscando Mi ira Nada más Por lo que veo Por lo menos El agua Subió Al agua La comida Subió muchísimo Por esto 446 Ya no estoy seguro Si este era el ciclo Que dijimos Que íbamos a parar La partida Pero bueno Aquí Ya vamos a poner Nuestra otra puerta Gracias Y también Vamos a deconstruir Este Igual Lo antes posible También tenemos Que venir Y construir Esto aquí Esto aquí Y a partir de aquí Ya van a estar Nuestras bombas ¿Ok? Vamos a construir Dos Porque no sabemos Cuánto hidrógeno Realmente vamos a terminar Acaparando Y ciertamente Necesitamos acero ¿Cuánto cuesta Una bomba De aire Hecho de acero? 50 Nada mal Se me hace un precio Muy justo Una de estas bombas Llevaba arriba ¿Verdad? Nada Hasta el final Tú Por favor Podría Sencillamente Exacto No absorber Nada Y por favor Si es posible Llevarse Todo lo demás Bien Está sacando Todo el jugo ¿Verdad? Exacto Sácalo todo Un pequeño fontanero Trabajando arduo Ahí Tenemos suficiente agua Las plantas Están muriendo Si Efectivamente No les voy a mentir Está feo La situación De allá abajo Siempre hay una situación Me he dado cuenta De eso Con este juego Siempre hay una situación Bien Ya está Ahora Desplomamos Este Y también voy a poner Dos Este Bombas Con sus respectivos Pues Tubos Cables Y voy a poner un botón aquí Para poder activar Estas bombas Cuando yo quiera Ahora que ya está En nivel más bajo Yo creo que Puedo venir y destruir Todas estas ¿Qué bomba vamos a poner? Vamos a poner una de acero Y la vamos a poner Justo aquí Lo he hecho Con una pasta Sí Voy a poner una sola Ya X Punto No mejor dos Una Dos No lo sé Sí Sí Sí, claro Por el tipo de aire Que está llegando ahí Lo entiendo No pasa nada Lo reparamos ¿Y cómo van? Es increíble Cómo hay de tantos líquidos Malos acá Supongo que cada vez Que entra uno Es que hay una de las bombas Que todavía no está No está 100% dañada Cada vez que la reparan Obviamente va a soltar No lo había pensado así Espero que se apresure Porque es lo que nos hace falta ¿Se alcanzan? Espero que sí Supongo que los botones Los puedo poner hacia acá Sí, va a ser una nada más Ahora El tubo El El Eso sí Por ejemplo No sé dónde ponerlo Y para librarme de problemas No vamos a decidir Vamos sencillamente A poner un tubo De un lado a otro ¿Ok? Pum Así Listo Pum Se acabó No hay que sufrir Aquí qué tal ¿Terminaron con todo el agua? No, mi campeón No has terminado Le falta mucho También los de aire se vacían Interesante A ver Ah, sí Así es Muy bien De agua No sé si aún queda alguno Vamos a probarlo Aparentemente esos Aunque ya me permitió elegir Tubos vacíos Así que no sé si realmente Sirva Pero bueno Vamos a limpiar acá Ah Jesús bendito Ya me quedan materiales Aquí arriba ¿Verdad? No Solo falta que reparen este Tiene la mayor prioridad Sí Pues ya lo harán en su debido momento Ahora Aquí Ahí también tienen otra cosa que hacer Aquí abajo Aquí abajo como vamos Totalmente ignorado Construcción inalcanzable Me lo sabía O sea Ya lo olía Ya lo olía Ya lo olía Pero también necesitan llevarse todos estos asquerosos líquidos No han venido a trabajar este Gracias Hasta que lo reparen Si no, nada Estoy esperando Supongo que fueron por más oro Es lo más obvio ¿Verdad? Sí, sí, sí De seguro fueron por más oro Mira Ahí llegaron No había más oro Me fintearon Supongo que Ya es todo ¿Verdad? Ok Bueno ya pueden venir a recoger Todo lo demás Hablo en serio Necesito que se lo lleven Ahora Now Ay no Campeón ¿De Fox? Chiquito Hay cosas más importantes que hacer ¿Cómo vamos aquí con lo del agua? Uuuu Largo camino Aquí tenemos un proyecto El cual no voy a abandonar Aquí voy a continuar Trabajándolo ¿Te falta aire? Sí Te entiendo Aquí hay mucho dióxido de carbono Así pasa cuando sucede ¿Qué te puedo decir? Uuuu Es mucho ¿Verdad? Lo que vas a tener que hacer Mira La neta Yo sé cuál es el mejor método Para esto Primero verificamos ¿Cuántos pisos? Ah sí puedo destruir todos Es más fácil hacer esto Bueno Este se cancela Este se cancela Sí O sea Para que vengan Y lo construyan otra vez Va a ser Una chamba Enorme Mejor así Y nos quitamos Muchos problemas Terminó siendo más rápido ¿Quién iba a creerlo? Qué bonito ¿No? Cuando no se las puede ingeniar así Se siente genial Pero aún no hemos terminado Te voy a quedar este pendiente Que debe prioridad 9 Perfecto ¿Cómo vamos abajo? Muy mal Por lo que veo El cable El cable de energía Sí lo voy a tener que poner A la derecha No tengo de otra Jesús María José ¿Cuánto llevamos de acero? He visto que están haciendo Un par de cositas ¿Qué? Disminuimos Supongo que por lo que mandé A hacer abajo Pero no es suficiente De todas maneras Esto va a ser mi última vez Ya No Más Señor Esta lo debería cambiar de lugar Está muy vulnerable ahí Gracias Pero se va a seguir De este Dañando Así que no tiene ni caso Pero aquí sí necesito Que trabaje en esto Ya Alguien vendrá por esto Estoy seguro En algún momento Muy bien Nice campeón Muy bien Felicitaciones Ahora bien Aquí yo supongo que ¿Sabes qué? Lo cerramos y punto ya Si se lo llevaron Se lo llevaron Y si no Pues no Ahora Aquí También tendría que poner Un 9 La ventaja es que tenemos Tanto oxígeno Que es lo de menos 48 No me molesta Nice Me gusta lo que están haciendo aquí Aquí tenemos que empezar A preparar este espacio Voy a tener que poner Una bomba aquí Ya Hay de oro O cualquier Posible cosita Que pueda surgir ¿No? Y la energía Que se va a utilizar Es Vamos a decir Que es esta Pero vamos a complicar El cableado Por varias razones A ver que luego Les explico ¿Ok? Ahí está Cableado complicado Check Sistema de tubería Igual de complicado Check Ahí lo dejamos La idea sería Poner algún aparato Para filtrar Porque ¿Qué estábamos Haciendo con él? Solo le estamos Dando vueltas Al agua sucia Muy mal Aquí tenemos Un lugar para poder Para poner Una máquina Creo que Deberíamos aprovechar Eso Sí La verdad es que Ese sistema No estaba muy bien pensado Que esa agua sucia Se tira por allá ¿Cierto? ¿Qué malditos Paguetis aquí? Si era agua salada Se venía para acá Ok No hay ningún problema Con eso Vamos a poner aquí ¿Cuál es el verdadero problema? Si es agua sucia En vez ahora De que Venga a tirarse Por acá Me gustaría Que tuviera Otras intenciones Así que vamos a hacer esto Tenemos que venir A huacar Ese espacio Y esto Lo necesitamos Terminar Lo antes posible Gracias El sistema De agua O aire Ya lo vamos A conectar Creo que se conectaba Con un tubo No Efectivamente Nice Y aquí también Vamos a conectar Con un tubo Nice ¿Sabes qué? No Tenemos suficiente agua Aquí Y aquí vamos a Generar otro método Entonces Ya no lo requiero Ya verán Cuál es el otro método Ya funcionan Chicos Ya pueden volver A usarlos Por favor Ya sé Que son elementos Equivocados Eso cambiará Dentro de poco Cuando salgan Todos los malditos Gases que hay aquí ¿Por qué? Aire contaminado Dióxido de carbono Qué horror Sí Esta partida Ya duró Más de lo que debía Bien Estuvo fantástico Tu viaje Para nada Para empezar Se lo quiero dejar Claro Esta va a ser La miniatura del video Sé que no No lo hemos terminado Va a ser Como un En progreso Pero estará Padre Ya lo verán Es un buen diseño Estoy seguro que sí Y obviamente Tenemos que hacer algo Con toda esa agua Contaminada Que no está teniendo Un hogar Ningún futuro Ni nada Por el estilo No quiero utilizar Esto otra vez Así que supongo Que voy a tener Que utilizar Algo por aquí Aquí me queda Espacio Aquí me queda Espacio No De hecho No me queda Espacio Este espacio Es un poco apretado Tal vez si lo hago Desde antes Podría hacerlo Desde aquí En definitiva Sí Creo que va a ser Aquí Nice Y obviamente Los tubos de aquí Pues los voy a cancelar Hasta ahí Porque el de aquí Puede subir Perfectamente Entonces Ah El problema es que Si es agua contaminada Se va a dañar ¿Sabes qué? Ahora vamos a tener Que poner por aquí Un filtro Otro filtro Cuánto gas De derroche De dinero De verdad Es toda esta lluvia De líquidos Tan divertida Ok Bueno no importa Aquí 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 tenemos Que empezar A trabajar esto Vamos a cortar Aquí Y Supongo que ya Tiene todo lo necesario Para que esto Se puede ir cerrando Obviamente Vamos a abrir un hueco Aquí Porque tenemos Que desahogar Toda esta cantidad De líquidos Y sé que tenemos Que verlo De que Haya más agua Electricidad Hijo mío Aquí tendrás Electricidad Vas a ver Excedente de energía Forzado Sistema sobrecargado Bueno Tiene excedente de energía Quiere decir que Pues No pasa nada Y este cable Va a venir Para acá Lo que quiero Agua contaminada Por favor Eso es lo que busco Bien No han venido A cortar este espacio No pasa nada Pronto caerá Y lo que sí Voy a requerir Aquí Es Todo esto Que lo terminen En algún momento De sus vidas Más hasta eso Ya lo he terminado No lo puedo creer Tal vez Otro tipo de cable Podría irlo cambiando De una vez El de refinado Tal vez No sé Ahí lo checaré Ahí está Listo Es que también Viene mucha agua limpia Por si tenía que hacerlo así Hay que poner Un sistema de separación De líquidos A este lado Y poder dejar Este otro Silla en paz Mmm Señal verde Nada más Que no hay petróleo Necesito que alguien Venga a ver El petróleo Ya luego te pongo A ti el día Ahí está Está viniendo A ver el petróleo Vamos a ponerlo Como urgente Antes de que se gaste La energía Y bueno chicos Ya 450 Ahora sí Yo no voy a poner Más peros Ya me voy a despedir Insisto Nada más quiero Que alguien venga A darle la válvula De petróleo Alguien así Rapidito Corto Así en fa Rápido y fácil Gracias Gracias Tú deberías estar Cocinando Pero muchas gracias Eso Eso es todo Eso es todo Uf Uy 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 Que bueno Llenar los motores Supongo Ahí vas tú Para volver a darle poder Gracias Esto me alimenta Uf Gracias 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 Ya estoy mucho más tranquilo Ahora Ah perdón Vamos a bajar la prioridad Y ahora sí chicos Esta va a ser la miniatura Como siempre Se pueden suscribir Darle like al video Y nos vemos En un próximo episodio Disfruten del caos Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.